Y eso es para ti Los bandidos Y eso es para ti Vamos a bailar esta cumbia poblana Cumbia poblana Vamos a bailar esta cumbia poblana Vamos a bailar esta cumbia poblana Cumbia poblana Y vamos a bailar Cumbia poblana Los, 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 los Los, 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 los Vamos a bailar esta cumbia poblana Vamos a bailar esta rumba poblana Vamos a bailar esta cumbia poblana Cumbia poblana Vamos a bailar esta cumbia Vamos a bailar esta cumbia poblana